Música En este videotutorial vamos a hacer unos moldes para grabar las piedras sobre el poliestireno. Piedras más o menos de línea recta o cuadradas o rectangulares y poderlas grabar tanto para hacer suelos como para hacer paredes. Entonces los haremos de diferentes tamaños. Primero te voy a hacer alguno, no todos porque todo sería extender el vídeo excesivamente. Entonces vamos a ver cómo hacerlo. Esto es una chapa de aluminio que tengo finita. Unos trocitos que me quedaban por ahí. Necesitaremos chapa de aluminio fina o también puede ser de lata de refresco. Necesitaremos también unas tijeras porque esto se corta bien. Unos alicates al ser posible de pico así curvado. Una cuchilla o un cúter. Iba a decirte una regla pero en este caso creo que no importa si no está muy recto cortado. También necesitaremos el cianocrilato con el acelerador que es este. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo unos palitos cortados. Tenía una especie de moldura por casa y estuve ayer entreteniéndome cortando unos trocitos. Esto va a servir como si fuera un tampón. Vamos a hacer como si fueran tampones. Entonces primero que nada habrá que pegar las madretas sobre el molde este. Entonces te das cuenta que las puntas son redondeadas pero las voy a pegar así para que salgan rectas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pegar sobre la superficie el palito que va a ser como de mango. Como digamos así. Pongo un poco de cianucrilato sobre la parte recta. Pongo un poco de acelerador para que se pegue bien. Ahora vamos a pegar la otra. Llevo la misma operación. Pongo un poco de cianucrilato en la orilla. Lo dejamos secar. Entonces este sería uno de los moldes. Ahora por ejemplo vamos a hacer otro porque esto es... O sea, el molde va a ser esto. Esto va a ser la piedra. Esto quizás sea el trabajo más entretenido. Te das cuenta que esta es más corta. Entonces hacemos lo mismo. Pongo el acelerador. Voy a hacer dos o tres a la vez. Estos los he hecho dobles para que sean las piedras un poco más gorditas. Y ahora vamos a hacer unos que sean simples. Uno puede ser el mismo palito solamente dándole la vuelta ahí con el aluminio. Este puede ser así. Solamente uno. Recuerde que el cianucrilato lo debemos de poner en todos para que el pegado se acelere y poder adelantar el trabajo. Y ahora hay que pegar una. Verás que esta es de diferente tamaño. Esta está pegada fuera del palo para que esto sea el ladrillo, digamos así, o la piedra. Esta está pegada dentro y será así de gordita. Entonces de momento vamos a hacer... Aquí tengo otra que es más larga. También vamos a hacer esta. Y luego ya... El mecanismo de hacer esto es todo el mismo. Vamos a poner el cianucrilato. Bueno, vamos a poner el acelerador, quiero decir. O sea, esto es lo más en reducción de hacer. Bueno, ya tenemos... Vemos que tenemos cuatro moldes de momento. Lo voy a secar bien para que no se nos cierre el agujero. Este creo que será el primero. Ya está bien seco. Este también. Entonces ahora voy a cortar una tirita del aluminio este, que es fino. Creo que así será suficiente. Voy a intentar cortarlo recto. Lo hago más o menos de ancho como la pieza de madera para que tenga más base para aguantarse. Ahora quizás esto sea, a lo mejor, lo más complicado que hay para hacer en los moldes. Bueno, ahora vamos a empezar con el trabajo delicado, creo yo. Esto lo dejamos que sobresalga un poco de aquí de la madera. Para que sea esto lo que marque el poliestileno. Ahora aquí, como esta solo tiene una maderita, pues intento sacarle la recta, que será más o menos esta, y lo doblamos. Lo voy a decir, dándole la vuelta al aluminio para que se quede el molde. Ya vemos que hemos llegado. Ahora ya lo voy a cortar por aquí. Esto lo vamos a pegar sobre aquí, sobre el palito. Digamos así sobre el soporte. Ahora vamos a pegarlo sobre el soporte de madera, para lo cual lo voy a abrir un poco para poderlo poner. Entonces lo que ahora voy a hacer es poner un poco de cianocrilato en toda la superficie. No es necesario que pongamos mucho, porque te habrás dado cuenta que este pegamento es bastante potente. Entonces ahora vamos a poner, vamos a pegar el trocito que queramos que, así, algo así. Un poquito más, si no se ha pegado ya. Voy a coger una pinza para sujetarlo de momento. Este, de momento, ya estaría a expensas de que se seque. O sea, la piedra sería tal cual así. Entonces este lo tenemos a expensas de que se seque. Ahora vamos a hacer otro. Vamos a hacer este, que es un poco más grande. A ver si nos da con una tira así. O sea, te das cuenta que no es difícil de hacer y el material tampoco es complicado de encontrar. Si no encuentras la lámina de aluminio, puedes poner el aluminio de las latas de refresco. Este va a ser otro. Este creo que no va a dar. Este creo que no va a dar suficiente. Entonces voy a hacer este de aquí. Vamos a intentar hacer este. Que esta será parecida a la otra, pero más pequeña. Entonces, marco por aquí, por donde está la maderita, para doblarlo. Como ves, no está a la misma altura. Y ahora aquí, lo pinzo con la pinza, con las tenacillas estas, para doblarlo bien por donde toca. Si tiene madera pegada a los dos lados, es mucho más fácil de hacer. Pero en el supuesto de que no la tenga, pues nos tenemos que apañar como podamos. Voy a ver si corto esto. Y ahora vamos a probar a ver si viene bien. Pues sí, así viene bien. Entonces voy a poner un poco de cianocrilato y lo vamos a pegar. Y ahora hay que ir con cuidado para sacar un trocito, por lo menos, antes de que se nos pegue. Ya tenemos otro. Hay que ir con cuidado de no pegarnos, porque este pegamento pega enseguida. Hasta me he pegado yo los dedos. Lo voy a aguantar un momentito. Pongo el acelerador. Enseguida se nos pegará. Este ya creo que estará pegado. También le voy a poner el acelerador. Y te puedes dar cuenta que manera tan sencilla de ir haciendo moldes. Vamos a hacer otro más, este que es más largo. Luego haremos también este. Tendremos así cuatro o cuatro moldes. Pero hay que hacer, o sea, se pueden hacer de muchas maneras. Podemos hacerlo tanto así dobles como sencillos. Vamos a hacer ahora unos sencillos, solamente de un palito. No lo giramos tan solo, lo que es de estrechita la madera. Esta la voy a cortar un poco más corta, porque así no nos molestará. Bueno, te darás cuenta que es sencillo de hacer, pero a la vez es enredoso por el tiempo que vamos a ampliar. Ya está, ya está. Ahora le doy la vuelta al palito para que me ponga la parte recta para doblar. Lo pegamento hay que ir con bastante cuidado, sobre todo con las manos, porque esto pega enseguida. Lo voy a abrir bastante. Primero esta es la parte de abajo y esta es la de arriba. Miramos un poco el acelerador. Lo voy a aguantar un momento con las pinzas porque no tengo ninguna otra pinza ya más. Lo levantamos un momentito con los alicates y los soltaremos. Y cuando esté esto bien pegado, alguna bien pegada, lo que vamos a hacer es probarlo. Y así verás, pues, lo que te estoy explicando de los moldes, cómo va a ser lo que va a quedar grabado en el poliestireno. Por ejemplo, esta te puede servir como un ladrillo, porque es estrechita. Podemos hacer una pared de ladrillos. Luego, estas otras más anchas, pues, pueden ser piedras intercaladas unas con otras. Estas también. Esta ya va a ser un poco más gorda. Esta también. Podemos hacer también, por ejemplo, sobreponiendo dos iguales. Que sea así. O sea, hay muchas maneras de hacerlas. Entonces voy a ver si esta se ha pegado. No, no se ha pegado. Tendré que poner más pegamento. Voy a probar esta. Esta también está sin pegar. Un trozo. Bueno, realmente el secado tiene que ser un poco más largo. No puede ser, aunque océano, que le ato con el acelerador, pegar al instante. Pero hay que dejarlo de secado, pues, para curarnos en salud, pues, 24 horas. Porque eso está recién pegado. Igual hacer fuerza, pues, lo abrimos. Pero más o menos para que veas, pues, qué es lo que se va a hacer. O sea, con esto presiono. Y marco piedras. Podemos poner así, en una fachada, en una calle, donde queramos. Esta está recién pegada. Vamos a dejar un ratito más. O sea, de lo que se trata es de ir, y según por qué parte la hagamos del poliestireno, creo que la parte esta de aquí arriba. O sea, si le quitamos el brillo y profundizamos en el sentido este, creo que se marca más. Vamos a ver. Veis, aquí se marca mucho más. O sea, lo que he querido hacer es un tipo de molde para que podamos hacer paredes con diferentes tipos de tamaños, digamos así. Entonces se van intercalando unos tamaños con otros. Vamos a coger esta, espero que se haya pegado ya. Esta ya ves que es de otro tamaño. Y luego ya esto, con un bolígrafo, con un lápiz, podemos ahondar más. O sea, una vez lo marcamos ya con el lápiz, ya podemos profundizarlo. Y ya tenemos pues bastante trabajo adelantado. Si hacemos la pared o el suelo con el molde, pues adelantamos muchísimo más. O sea, no es el estar marcando primero, luego poniendo la cuchilla para que no salga el corte, luego hundiendo la ranura con el lápiz o con un bolígrafo con la punta de un bolígrafo. Entonces esto es una forma pues de adelantar más el trabajo. Y de esta manera podemos hacer pues muchísimos moldes más. En algún momento habíamos hecho estos tres moldes. Entonces aquí he ido pegando más piezas para hacer diferentes moldes de diferentes tamaños de piedras. Entonces vamos a ir cortando placas de aluminio. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre empiezo por el canto. Para así luego poder doblarlo bien. ¿Ves? Si son así son mucho más sencillas de cortar. Cortamos otro trozo. Ya tenemos esta de aquí. Ahora vamos a cortar otra tira. Ya tenemos esta de aquí. Ahora vamos a cortar otra tira. Y la cortamos un poco de aquí del medio. Para que no sea tan larga. Acá es otro molde. Aquí tenemos otro. Ya tenemos otra. Cortamos por aquí. Esta es de aquí. Esta es de aquí. Esta es a los dos lados, a las dos caras. Esta la voy a tener que pegar por el otro lado. Pero no importa. Lo vamos a hacer así. Y esta que tiene que ser más larga. Igual la corto de aquella vela. Esta la voy a pegar de aquí. Esta la voy a pegar de aquí. Aquí está la punta redondeada. Pues con los alicates estos. Y ahora sacamos la recta. Este creo que era el de aquí. Voy a ver si está bien porque... Este lo corto por aquí. Por el medio. Con estas latas lo que tenemos que ir es con cuidado de cortarnos. Porque esto es bastante punzante. Este hemos dicho. Queda esta punta de aquí. Ahora nos faltará este de aquí. Creo que he dejado muy poco espacio para que vuele. Y faltará este de aquí. Este de aquí. Voy a cortar este lado. Esta creo que es un poco más dura, esta plancha. Este es de aquí. Y nos faltaría este trocito de aquí. Este trocito tiene que ser mucho más pequeña la base. Y luego de aquí, vuelvo otra vez a hacer... Bueno, creo que estaba fuera de cámara. Así. Esta es un poco más complicada porque es muy estrechita. Y ahora le corto un trocito, que es del sobrante. Y ahora ya solo tenemos que pegarlas. Ya, pues la verdad es que pegarlas... No creo que lo vaya a hacer dentro de cámara porque va a ser un proceso bastante largo. De todos modos, ya has visto cómo hemos hecho los otros y de la misma manera que hemos pegado estos, pues podemos pegar todos estos. Una vez los tenga todos pegados, los iré pegando fuera de cámara, pues ya haremos una prueba a ver si realmente esto es surte efecto o no. Porque a lo mejor me parece que es surte efecto y luego no es así. Bueno, aquí puedes observar todos los moldes que me he hecho. Aquí, de una manera, por este lado de otra, este que no es rectángulo total, sino que es así un poco redondeado por arriba. Puedes observar todos los moldes que me he estado haciendo. Teníamos tres del principio y he estado haciendo más. Entonces, con este tipo de moldes, verás que hay de todas las maneras. O sea, no hay ninguno que está repetido. A ver si los pudiera poner todos para que los vieras, aunque creo que va a ser bastante difícil. Estos, aunque parezca que sean iguales, te darás cuenta que no son iguales. Este es más cuadrado. Este es mucho más grande. Este es entre medias. Este es más estrechito que con este podíamos hacer ladrillos. Y este ya es más grande. Y este es por los dos lados. Es un tipo de ladrillo más largo y por este lado más cuadradito. Entonces, aquí puedes ver el abanico completo que he hecho. He hecho en total tres, seis, nueve moldes. Con estos nueve moldes, pues vamos a hacer diferentes trabajos, tanto de tallado de pared como de tallado de piedra de suelo. Entonces, ahora, cuando esté esto bien seco, lo voy a dejar que se seque bien. Haremos una prueba sobre una plancha de poliestireno una vez quitado el brillo. Esto es muy importante. Sobre el brillo no vamos a poder marcar con este tipo de moldes que he hecho. Tiene que ser, o sea, le quitamos el brillo, porque eso es una capa que es dura, digamos así, y lo marcamos, pues ya una vez quitado el brillo lo podemos marcar. Entonces, esto va a ser lo siguiente que te voy a hacer, que más o menos va a ser como una pequeña demostración. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña demostración para que veas más o menos. Luego ya haré videotutoriales en los cuales me voy a dedicar a hacer pared con estos moldes que he terminado de hacer. Esto es la parte del brillo, que es lo que te comentaba antes. Si aquí quieres marcar, ves que prácticamente no se nota ni siquiera nada. Entonces tenemos que venir aquí y marcarlo por la cara que no tiene brillo. Aquí ya se nota más. Entonces podemos ir haciendo pues diferentes tamaños y que encajen de diferentes maneras. Por ejemplo, esta ya no va a ser cuadrada, va a ser un tipo rectangular pero redonda por arriba. Ahora pongo aquí un ladrillo. Aquí puedo poner otro. Imagina que queremos hacer uno cuadrado. Venimos aquí y hacemos uno cuadrado. Aquí le hacemos medio. Aquí ahora le hacemos este. Ahora ponemos uno plantado aquí. Y de esta manera pues vamos haciendo diferentes combinaciones con los diferentes moldes que hemos hecho. Verás que es una forma sencilla de poder hacer esta que es más grande. La podemos poner aquí, por ejemplo. Entonces aquí te mostraré un poquito más de cerca cómo va quedando. Me imagino, no sé cómo orientarlo para que lo veas bien en la cámara. Creo que así lo verás bien. Entonces aquí puedes observar cómo se va quedando. Entonces esto cuando lo pintemos le demos una capa oscura. Ya las ranuras entre piedra y piedra se van a quedar oscuras. Y luego ya matizaremos las diferentes piedras como quieran los colores que queramos. Entonces espero que el videotutorial haya sido de tu agrado. Ha sido una cosa pues que me vino así a la cabeza de repente. Y creo que es una buena cosa porque podemos hacer con él diferentes trabajos. Bueno, creo que lo podrás aprovechar y se podrá aprovechar haciendo, o sea, podemos hacer tanto paredes como suelos. Entonces tú puedes hacer las formas que quieras. O sea, esto ya depende de cada uno, del tamaño de las figuras que tenga y cómo las quiera apropiar para sus propios nacimientos o para los propios trabajos que vayas a hacer de maquetas o de alguna maqueta o de algún diorama. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así le das un like y me dejas un comentario. Nos vemos ya en un próximo videotutorial. Chau.